¿Cómo saber si solo quieres sexo contigo? ¿Cómo saber si solo quieres sexo contigo? Solo te está utilizando. Foto, UNSPLASH te llama siempre después de las 12 de la noche y te pide que se vean y a sea que esté con amigos, borracho, en sus 5 sentidos, etc. Siempre te llama ya en la madrugada. Solo le da like a tus fotos donde te ves hot o sexy, si subes una de tu perrito, un texto o cualquier otra cosa, ni siquiera lo voltea a ver. Lee también, falla el avión privado de Shakira en pleno vuelo cuando whatsappeas con él, siempre quiere subir de tono la conversación. No le interesa lo que hiciste durante el día, si pensaste en él de manera romántica o cualquier otra cosa. De una manera u otra siempre te pide que le mandes fotos o intenta que la plática sea un poco más horny. Si no le das juego a sus conversaciones, hot, él se aparta o hace berrinche. Es un clásico, y lo hace con toda la intención de hacerte sentir de que lo puedes perder si no te animas a hacer cositas con él. El único plan de cita que siempre te propone es el de, ven a mi casa a ver una peli, jamás lo escucharás decir, vamos a la feria, a tomar un café, etc. Siempre pide o da indirectas para que tengan relaciones, pero jamás lo has escuchado pedirte que sean novios. Nunca tiene detalles contigo en los cuales haya tenido que invertir tiempo. Lee también, cuatro signos del Zodíaco, serán buscados por sus ex para intentar una reconciliación siempre, pero siempre, lo único que te regalas son cosas que compró en el centro comercial y nunca una carta, algo que signifique mucho para ti, etc. Pone mil pretextos para presentarte a su familia, amigos, amigas, etc. En pocas palabras, intenta que nadie más sepa de ti. Cuando le mandas mensajes lindos, no sexosos, jamás tiene tiempo para ti, simplemente te deja en visto, en sus citas, siempre hay alcohol, patán como saber si solo quieres sexo contigo. Como pareja tóxica solo te está utilizando actitudes que tiene un hombre que no te toma en serio.